Alejandro Emilia Miriam, en primer lugar, gracias por permitirnos ser testigos de este momento tan importante en sus vidas, en el cual se expresan este amor y piden a Dios que bendiga precisamente esta unión familiar, esta unión conyugal. Hoy, pues, cada uno de nosotros somos testigos de este momento tan importante en sus vidas. Gracias por ver el video. 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 Yo, Alejandro, yo Miriam, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida.